¡Hey gente! ¿Cómo andan? Yo soy Sikia y bienvenidos a un nuevo video. Hoy estoy acá con... Mariano Andujar. Mariano, un placer que te hayas copado de ahí de tu casa. Anduve viendo que no das muchas notas. Me contaste que tu hijo tuvo mucho que ver en esto, ¿no? Tuvo mucho que ver. Me dijo lo que lo tenía que hacer y me contó que me había nominado Gastón, creo. Pero bueno, no sabía, así que acá estamos. Bueno, impecable. Muchas gracias en serio por coparte, por sumarte en este especial cuarentena donde tenemos la idea de entretener a la gente que está aburrida en sus casas, obviamente. Darle unos minutos de entretenimiento. Y justamente te quería preguntar cómo estás llevando vos lo que es tu cuarentena y cómo mantenés el entrenamiento al nivel de un jugador profesional de tu casa. No, bueno, yo la llevo dentro de todo bien porque tenemos la suerte de vivir en un lugar abierto. Entonces podemos hacer un montón de cosas que quizás el que está en un departamento no. Bueno, entrenar como podemos, obviamente no es lo mismo porque no está la pelota de por medio y resulta medio tedioso entrenar solamente físico. Claro. Pero bueno, es lo que hay que hacer esperando pasar el momento y que ya dentro de poco esto se haya normalizado un poco más. Bueno, perfecto. Yo creo que es el ejemplo que hay que dar. Mientras más gente tome ese ejemplo, yo creo que más rápido va a pasar justamente. Ojalá. Ojalá porque es lo único que podemos hacer. Así que si es lo único que nos piden, hay que tratar de cumplir. Perfecto. Bueno, nosotros vamos a incentivar a la gente a que se quede en su casa dándole un poquito de entretenimiento. Vamos a hacer el reto de los 90 segundos y un 11 ideal. ¿Estás preparado para el 90 segundos? Porque vos es un tipo con personalidad que te tengo confianza para esto. Estoy preparado. No tengo que esplayarme mucho. No, no, claro. Es exactamente. Sí, no, Boca, River, así. Ok. Bueno, vamos a ver cuántas preguntas podés contestar en 90 segundos. ¿Cuál es el mejor equipo de la Superliga? ¿Cuál es el mejor equipo de la Superliga? ¿Andrada o Armani? Armani. ¿Quién es el mejor técnico del fútbol argentino? Gallardo. ¿Un club al que estuviste cerca de jugar? Boca. Si tendrías que elegir uno, ¿dirías a Boca o River? A Boca. ¿Qué es peor? ¿Programa final de Libertadores contra un clásico rival o descender? Descender. ¿Tu mayor logro? La Copa Libertadores. ¿Cambiarías las Libertadores que usted antes por haber ganado una Copa América? No. ¿Pensás que si eras titular en la final contra Alemania hubieras evitado el gol de Otze? No. ¿Cuál te gustó más? ¿La Superliga o la Serie A? La Serie A. ¿Asado o pasta? Asado. ¿Mujeres argentinas o italianas? Argentina. ¿Juventus Napoli o estudiantes de gimnasia? Estudiantes de gimnasia. ¿El partido contra el gimnasia que más disfrutaste? El 7-0. ¿El jugador con el que más te puteaste? Un montón. ¿La pelea más picante de tu carrera? La de gimnasia. No, esto volvió... No, terrible, terrible. Esto es terrible. Hay un odio contenido. No, no se puede. No, 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 no. ¿Te repetís de cómo reaccionaste? Sí, claro. ¿Un jugador que te podría ganar en una pelea? Miguel. ¿Cuántos tatuajes de los Simpsons tenés? Tres. ¿A qué edad tenés pensado retirarte? Treinta y nueve. ¿En dónde? Acá, en el ciudadano. ¿El jugador más fachero de los estudiantes es? Yo. ¿Quién se iba de mejores mates? Diego García. Si Machinano te pide la siente de capitán, ¿se la das? Claro que sí. ¿El mejor técnico que tuviste? El Cholo y Isabela. ¿La mejor camiseta que cambiaste? Con Bucó. ¿El jugador contra el que más te costó atajar? Contra Inzaghi. ¿Tu atajada más importante? Un montón. ¿El estadio malito que jugaste? Tan Ciro. ¿La Bombonera o la Monumental? La Bombonera. Con treinta y cinco respuestas, Mariano Andújar se metió en el segundo puesto de la tabla de posiciones del reto de los 90 segundos virtual que sigue teniendo como puntero a Sebastián Driuzzi. Hasta acá el reto de los 90 segundos con Mariano Andújar. Bueno, la verdad un placer, contestaste un montón, encima bien picante, ni un paso, nada raro. ¿Cómo la pasaste? ¿Cómo lo sentiste? Bien. Bien, bien, bien. La pasé bien, divertido, andamos al rato. Así que bueno, ojalá que le guste a todos. Me imagino que le va a encantar a la gente. Antes de hacer que desafíes a alguien, como siempre hago, quiero, porque viste que yo te pregunté cuántos tatuajes tenés de los Simpsons, dijiste tres, y más de uno se va a estar preguntando. Bueno, que los muestre a ver los tatuajes, estaría bueno. Y tenemos acá el de los magios. El de los magios, sí, sí, sí. Homero. En el diccionario, sí. Claro, y el de la dignidad no se sabe de ahí. Sí, ese es buenísimo. Ese para mí... Y está bien hecho, porque mucha gente lo escribía, decía que le faltaba una línea, no le falta nada, está ahí la línea. No, 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 es que es el mejor tatuaje, es una bestialidad, yo soy fanático mal, y... No, el de la dignidad es buenísimo, qué imaginación decir, me voy a hacer el de la dignidad. Se me ocurrió, y bueno, tengo algunos más todavía, tengo un amigo que tiene a Homero y a Crotty haciendo el rulo. Sí, cuando se cambian. Sí. Tengo algunos todavía para hacerme. Bueno, bárbaro, bueno, nada, seguí haciéndote porque están muy buenos, en serio. La firma de Kleti me voy a hacer próximamente. Buenísimo, 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 me doy en serio, yo soy fanático, me encanta ver eso. Llegó el momento de que desafíes a alguien, como a vos te desafió la gata Fernández, que le he olvidado por acá arriba, para que lo vayan, a ver si todavía no lo vieron, de que desafíes a alguien para que intente superarte en esta cuarentena. Vamos a desafiar a mi amigo Marcos Rojo. Buenísimo, bueno, es la figurita que me falta ahí en Estudiantes, Marcos. Se falta, Marcos. Se falta, Marcos. Vamos a lograr conseguirlo. Bueno, mil gracias, va a estar muy bueno, pero paren porque yo sé que todos están esperando ese video, lo quieren ver, pero para verlo van a tener que cumplir una misión, ¿no? A ver, no se la vamos a dejar tan fácil a la gente. Sí, no, sino a todo. Que trabajen. Claro, que trabajen como estamos nosotros acá grabando. Bueno, que ellos hagan su parte. Vamos a poner una meta de likes que tiene que tener este video, que va a ser la meta que vos quieras para este video, para que levantes el teléfono y le digas, Marcos, escuchame, llegamos a la meta de likes, lo tenés que hacer. ¿Cuánto estuvo Machelano? Mache, ah, me mataste, pero creo que tiene 70.000 el de Mache. Bueno, por la mitad más o menos, vamos a hacer 40.000. Perfecto, bueno, un poco más de la mitad. Vamos a estar al nivel de Mache, no, pero bueno, un poco menos. Mirá, yo te tengo mucha fe. Yo creo que, mirá, no vamos a llevar una sorpresa. Vamos a echar a los 40.000 y lo vamos a pasar para mí. Pero bueno, quedamos, que nos conformamos para hacer a Marcos con 40.000. Solo con 40.000. Con 40.000 estamos conformes, impecable. Bueno, gente, no terminó acá esto. Falta la última parte, que está muy buena. Donde acá Mariano nos va a decir su once ideal. ¿De qué te gustaría hacerlo? Contemporáneos, digamos. Perfecto. Que estamos vistos. Empecemos con un esquema que te gusta vos para armar el equipo. Y a ver, yo pararía 4, 2, 3, 1. Buenísima formación. Buffon, Alarco. Dani Alves, Nesta, Samuel y Roberto Carlos. Vas a tener muchos problemas defensivos con esos, eh. No te creo. En el medio, Mache con Pirlo. De un lado, Cristiano Ronaldo. Messi. ¿Podrían jugar juntos? ¿Pensás vos? Sí, claro. ¿Se entenderían bien? Los que juegan bien pueden jugar. Sí, los que juegan bien pueden jugar siempre. Perfecto. Me encantaría ver eso. Y de punta, el gordo Ronaldo. Uh, qué lindo, qué lindo. Qué lindo equipo. Mal, me encantó. Tenía un buen equipo. Mache tendría que correr para todos lados. Sí, pobre Mache, claro. Porque juegan todos y a Mache, pobre, lo mandaste al muere. Tiene algunos que tiene que sacrificar. Perfecto. Vamos a ponerle un técnico a este equipo. El mejor técnico que vos viste justamente para este equipo que vos consideras que se puede manejar. Lo que pasa es que yo tuve buenos técnicos. Vamos a ponerle uno extranjero así nadie se ofende y voy a poner a Mihailovic. Bueno, mirá, buenísimo entonces. Ahí tenemos ya el equipo con técnico todo. Bueno, gente, hasta acá llegó el video de hoy. Consultarte cómo la pasaste. ¿Cómo se ve? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Muy divertido. Porque, te soy sincero, vos no te vi nunca haciendo un video de YouTube. Algo de este estilo, es raro. Es por eso que te pregunto si estuviste cómodo, qué te pareció, si te divertiste. Bien, bien. Muy bueno, muy bueno. La verdad que estuvo lindo, estuvo tranquilo. Así que lo disfruté también yo. Bueno, me alegro muchísimo. Espero que la gente lo haya disfrutado mucho. Mandarle un saludo muy grande a tu hijo. Que me imagino como tío tuvo mucho que ver en esto. Agradecerle por toda la gestión de haberte comido la cabeza para que lo hagas, ¿no? Sí, igual seguramente va a haber algún reto porque quedé lejos de la punta. Pero bueno. No, no quedaste lejos, ¿eh? ¿No? Bueno. No. Quedamos ahí. Él esperaba que ganara, pero no sé si llego. Bueno. ¿Qué va a ser? Bastante que te está viendo haciendo el video. Ya es mucho. Y que te está viendo en vivo, ahí al lado. Ve el video en vivo y ve. Al lado mío está firme. Ve todo. Todo el tiempo. Y después, bueno, se meterá ahí en YouTube a buscarlo. Perfecto. Bueno, Mariano, nuevamente un placer. Realmente agradecerte un montonazo porque te hayas copado. Gente, los invito a que se suscriban si les gustó el video. Le den me gusta. También para que alcancemos la meta y que pueda venir Marcos Rojo. Que nos podamos ver haciendo esto. Y hasta acá el video. Espero que les haya gustado un montón. Hasta la próxima. Nos vemos. Abrazo.